¡Bravo! Criollita santiagueña, maduradita Por vos cantan los changos, sus vidas lindas, santiagueña Por vos cantan los changos, sus vidas lindas, santiagueña Cuando vas al ojito a buscar agua Me enamora el ruidito de tus enaguas, santiagueña Me enamora el ruidito de tus enaguas, santiagueña Nunca te he de olvidar, parece que en la boca Siento cuando te nombro un poquito al ojo, santiagueña Siento cuando te nombro un poquito al ojo, santiagueña Eres una guitarra de tierra y cielo Que enamoras la zamba con tu pañuelo, santiagueña Que enamoras la zamba con tu pañuelo, santiagueña Cuando peinas tus trenzas, juntito al río Las estrellas te lloran, dulce rocío, santiagueña Las estrellas te lloran, dulce rocío, santiagueña Nunca te he de olvidar, parece que en la boca Siento cuando te nombro un poquito al ojo, santiagueña Siento cuando te nombro un poquito al ojo, santiagueña Siento cuando te nombro un poquito al ojo, santiagueña Siento cuando te nombro un poquito al ojo, santiagueña